Bueno muchachos, vamos a hablar de la figura que trajo el club atlético Boca Juniors para encarar lo que resta de este año, más todos los 2024, debido a que firmó por un año y medio. Vamos a hablar de Edinson Cavani. Primero y principal le pregunto a la gente del chat, ¿es Cavani un refuerzo top para el fútbol argentino, sí o no? O más bien para el fútbol sudamericano, porque para mí esto trasciende lo que vendría a ser el fútbol local. En mi opinión, sin ningún tipo de duda, Edinson Cavani es un refuerzo demasiado importante para el fútbol argentino, para el fútbol sudamericano, para Boca. Hay gente que dice que viene con muchas lesiones, esperemos que pueda estar de la mejor manera en Boca. Pero por lo que vi hoy, por lo que declaró hoy, ahora lo vamos a ver. Yo creo que Cavani vino a Boca muy entusiasmado y con muchas ganas de querer triunfar. Obviamente el deseo no lo es todo, también hay que mostrarlo dentro de la cancha. Pero no creo que Cavani venga a Boca a robar, o venga a Boca rota. Si el tipo vino es porque siente que puede dar lo mejor. Después puede salir, puede no salir, pero creo que con el diario del viernes es escandalosamente el mejor nube que puede traer Boca. No se me ocurre un delantero centro mejor que Edinson Cavani para reforzarse de cara a lo que queda en la Copa Libertadores. Veremos si está de altura o no, yo creo que le va a sobrar para jugar acá. Boca trajo un crack mundial. Y vamos a ver ahora la presentación y vamos a ver ahora también la conferencia de prensa que dio antes de ingresar a Omonera. Lo que sí considero yo es que el señor Edinson es un delantero que le puede dar a Boca lo que Boca claramente necesita en los partidos importantes. Si Boca quiere ganar la Copa Libertadores, necesita tener jugadores que aparezcan en los partidos importantes. Y creo que Cavani es un jugador ideal para este tipo de partidas. Puede jugar más con cualquiera, un partido más lo puede tener cualquiera, pero sabemos que Cavani es jerarquía pura. De todas maneras, no va a jugar el miércoles contra Nacional en Uruguay. Y muchos hinchas de Boca están preguntando por qué no va a jugar Cavani. Para ustedes. Uh, para, para, que acaba de subir algo, Boca. Mañana nos vemos en Boca Predio. Oh, oh, oh. Mañana nos vemos en Boca Predio. No vamos para Seiza. Oh, oh, oh. Esta es la lista de concentrados de Boca para enfrentar a Nacional de Uruguay el miércoles por la ida a los octavos de finales de la Copa Libertadores, en Montevideo. Como pueden ver, el arquero y la defensa en medio campo. Y si ves los delanteros, tenemos únicamente cuatro delanteros, muchachos. Hanson, nuevo refuerzo, Luquita, viene de Vélez. Miguel Merentiel, Norberto Briasco y Ezequiel Ceballos. Nova Benedetto, debido a una lesión. No está Vásquez, debido a que ya lo vendimos. Y no está tampoco el señor Orsini, porque está todo encaminado para que se vaya del club. Entonces, el único nueve que va a tener Boca para jugar en Uruguay es Merentiel. Y mucha gente dice, che, ¿cómo puede ser que no viaje Cavani? Que dijo que iba a estar a disposición. Estamos todos de acuerdo de que la decisión de que no viaje Cavani es completamente acertada. ¿O no, muchachos? Piensen que llegó hoy a Buenos Aires. Hoy llegó a Argentina. Viene un viaje larguísimo de negociaciones, de firmar. Y ya a las horas se va a ir a Uruguay a jugar unos octavos de Copa Libertadores. Yo creo que claramente Cavani está bien que ni siquiera viaje y que se vaya instalando a poquito en Argentina. Y que sí juegue la vuelta que es en una semana. Y Cavani no va a jugar todos los partidos. Creo que puntualmente lo trajimos para la Copa Libertadores. Probablemente sume minutos en la Copa de la Liga. Pero la mitad de los partidos de la Copa de la Liga me animaría a decir que Cavani quizá no lo juegue. Vamos a ver la presentación de Edinson. Sí, se lo notaba emocionado, ¿eh? ¿Y ahora cuando entre? Yo creo que no se imagina lo que le espera acá. No tiene idea. Che, las 10 de Boca le dimos a Cavani. ¿Qué opinan de eso? ¿Vancan? Es una 10 que usaron muchísimos jugadores emblemáticos. Estos son los jugadores que usaron la 10, la número 10 de Boca. Tenemos acá al señor Ángel Clemente Rojas, a Rojitas. Para mí el cuarto máximo ídolo de la historia de Boca. El ídolo de mi abuelo y el ídolo de todos los bosteros de su generación. Tenemos acá a Osvaldo Rubén Potente. Un jugador muy querido también por los hinchas de Boca. Tenemos acá al señor Diego Armando Maradona. No hace falta que explique quién es. Tenemos acá a uno de los jugadores que más quiero yo que no haya visto. El gran Beto Márcico. Alberto el Beto Mágico, ídolo de Boca. Juan Román Riquelme, el más grande de todos. Carlitos Tevez. Paredes, campeón del mundo. Y ahora Edinson Cavani. La 10 de Boca, muchachos. Esta camiseta pesa a Edinson. Esta camiseta pesa a Edinson. Y Salvio Davo. No está Salvio acá, pelotudo. La concha de tu hermana. Ahí está, mira, Edinson. Ahí está el aplauso para Edinson fuerte. Todo el pueblo seré y se recibe al crack uruguayo, Edinson Cavani. Vamos, Edinson. Boca metió 35.000 personas un lunes a las 6 de la tarde para presentar a Cavani y solamente podían ingresar socios de Boca. Creo que es mucha presión para Edinson esto. Pero bueno, es la manera de recibir a un jugador de su calibre. Yo creo que estamos de acuerdo de que el hincha de Boca ya hizo su parte para Cavani. Porque vino, lo mimó, lo bancó, lo elogió. Llenó la cancha para presentarlo. Ya le cantó uruguayo, uruguayo. Ahora queda en él. Pero nosotros ya hicimos todo lo posible para que se sienta cómodo en Argentina y en la bombonera. Ahí está Edinson con su esposa Joycelyn, con sus cuatro hijos. Bienvenido al escenario, maestro. Bueno, ha llegado el día, ha llegado el momento. Tantos años hablando con Román y con todos. Te dejo este momento para que disfrutes de lo que es la cancha de Boca. Amigos, Cavani. ¡Cavani! La hinchada. Dale vos, Cavani. ¿Por qué me apuran? Recién estuviste en la conferencia de prensa. Bienvenido oficialmente al Club Atlético Boca Juniors. Un placer para todos los amantes del fútbol y de este club tenerte. Primera sensación acá en el pecho de estar en este estadio. La verdad que es una emoción muy grande. Buenas noches a todos. Buenas noches, Edinson. Quiero que nada. Uh, brú, guase. Uh, brú, guase. Uh, brú, guase. Che, posta. Es muy facciero Cavani. ¿Me gancan? O es porque estoy muy engolosinado con él. El pelo, la cara, el bigote, la sonrisa. Lo veo, guío, que tipo facciero. La concha de al oro, boludo. Es una emoción increíble. Porque anteriormente conté una historia de que en un momento cuando tenía 12 años estuve parado también ahí donde están ustedes y dentro de mí sentía el deseo de poder estar acá hoy. Y después de tantos años que el fútbol, bueno, me regaló un poco por todos lados, hoy estoy acá disfrutando y estoy feliz con mi familia. Muchas gracias. Cavani estoy diciendo estoy feliz con mi familia porque vine a Boca. Yo de chico vine a la grada y me quedé con ganas de pisar la cancha. ¿Y lo interrumpo para cantar? Quiero la libertadora y una gallina a matar. Bueno, pará, amigo. Está diciendo que está feliz que llegó a Boca. Muchachos, flequemos un poco. Yo te quiero gorear. Vieron a libertadores y una gallina a matar. La inmediatez de la Copa Libertadores y que se terminara dando en esta época tanta ilusión que nos genera que participes del plantel, de tu experiencia, de tu oficio, de tu capacidad goleadora para un torneo tan difícil como la Libertadores, ¿no? Sí, la verdad que se dio todo en estos últimos días. Seguro que uno, lo primero que pensó es a esta Copa Libertadores que se está disputando y bueno, y el deseo era de poder llegar lo antes posible para poder estar con mis compañeros y con todos ustedes. evitó tirar la frase, evitó vender humo y paso con todas las palabras. Cuando sos un jugador de estas características, cuando sos un crack como Dinson Cavalli, no necesitás vender humo para ganarte al hincha. No salió a decir que viene a ganar a Libertadores, que esto es que lo otro, no. Quiero estar con mis compañeros, sé que se está jugando a Libertadores, listo, ya está. Bien, Dinson, bien. Bien, Edi, bien. La familia, tus hermanos, ¿cuánto influyeron en la decisión de que sea Boca, que sea Argentina, que esté cerca de tu querido Uruguay? La familia, lo dije anteriormente también, esa energía que me dieron para poder venir, para poder estar acá hoy con ustedes, fue una cosa muy importante para mí. Así que esperemos que todos podamos disfrutar, junto a mi familia y junto a todos ustedes, de esta gran etapa de mi vida, de poder estar con ustedes. ¡Vamos! 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 El amor de Boca para Edinson. Olé, olé, olé. Olé, olé. Es así, Edinson. Esa y muchas banderas, estuviste en conversaciones telefónicas con él, con la relación que te une con la amistad, dice Román, también dijo Maradona, y ahora la 10 de Boca, dice Cavani atrás. ¿Cuánto juega, presión a favor y en contra, responsabilidad tuya, tremenda historia que podés dejar en este club? No, el deseo de darlo todo para mí va a ser siempre el mismo. Lo que sí me da mucha felicidad y una linda responsabilidad de poder llevar ese número en mi camiseta y seguro trabajaré mucho para poder defenderla y defender este escudo como realmente tiene que ser defendido. A dejar todo Edinson. Contaste que estuviste de chiquito ahí y yo comenté que pasaste por muchos lugares, ¿no? Danubio, Palermo, Napoli, Paris Saint Germain, Manchester United, Valencia y ahora Boca. Boca es el séptimo equipo de Edinson Cavani. ¿Será que como Boca no habrá nada igual? ¿Ves? Y acá Edinson podría vender humo, boludo. Podría decir, ¡Oh, Dios, como Boca no hay en todo el mundo! Esto Boca, aguante Boca, vamos a matar una gallina, ¿entienden lo que les digo? Mirá cómo contesta. La verdad que quiero disfrutarlo, quiero vivir y quiero realmente sentir lo que es el mundo Boca, como todos me decían. Por eso hablaba anteriormente de que es una nueva etapa en mi vida y la quiero disfrutar y quiero poder darle todo lo que tenga para dar en esta cancha y con esta gente. ¡Viene ahí! ¡Viene Edinson! ¡Viene Edinson! ¡No hay que vender humo! ¡Viene Edinson! Hace todo bien este muchacho. Te veo muy bien vestido. Sé que tenemos regalos sorpresa, pero primero me gustaría ver si ya está puesta. A ver. ¡Eh! ¡Epa! ¡No, amigo! ¡Qué fachero que es! Mirá cuando mira para abajo la melena. ¡No, boludo! ¡El matador Cavani! ¡El matador Cavani! ¡Con la día de Boca! ¡Ja, ja, ja! Uruguayo, uruguayo, uruguayo. La verdad estoy muy feliz con que haya venido Edinson Cavani. ¿Saben qué hoy, chicos? Tuvo una pequeña pelea, pequeña, con mi novia. De verdad, le digo, le saqué captura el chat para que vean. Esto no es joda, chicos. Yo le escribí, a mi novia le puse, si te cortás un poquito el pelo abajo y te lo acomodás a los costados, podés tener el mismo corte de pelo que Cavani. Y cuando te despierto con un beso, te podés decir, buen día, Edinson. Le pone, no, amor, no voy a hacer eso. Y le pongo, te pusiste la gorra mal. Te puso la gorra, chicos, re amarga, vamos a copa una. Me dice, amor, no quiero que me digas el nombre de otra persona. ¡Bah! Tendré que elegir, Edinson Cavani o mi novia. Yo ya elegí. Declaraste, acá hubo muchos uruguayos exitosos, el maestro Tavares es uno de ellos, gran recordado por el público. Y por supuesto el otro, que no lo quiero, el aplauso para el maestro Tavares, muy bien. Y al otro, no sé si mencionarlo, porque me dijiste, acompáñame que tengo algo para él. Tenemos por ahí, ¿dónde lo...? ¿Vamos a buscarlo? Ven, a ver. El alambrado del que él se colgaba para gritar los goles es este que está direccionado a la 12. ¿Sí? Entre otros. Entonces no sé si ya hay una parte del alambrado que es para vos o no. Y ojalá, Dios quiera que sí. Vamos, Edinson, Dios quiera que sí. A ver, tengo que pedir al Manteca. El reconocimiento especial y queremos ir a su encuentro para el gran uruguayo Manteca Martínez. ¿A dónde está Manteca? Esto lo pregunto a posta porque no lo sé. Edinson Cavani, ¿de qué equipo es hincha? A ver, yo siempre asocié a Edinson Cavani como hincha de Nacional de Uruguay, Nacional de Montevideo. ¿Es hincha de Nacional o es hincha de Danubio Cavani? Saldió de Danubio, pero tiene fotos con el Nacional o no, chicos. Mirá, esto es Cavani. Con la del bolso. ¿De qué cuadro es Cavani? Ya me están haciendo enojar, blueh. En la familia de mi padre y de mi señora son todos de Peñarol. En mi casa se respira un poco el aire aburinegro. Un poco te contagia y otro te da pena, dijo en aquel momento el delantero, que entonces estaba casado con su primera esposa, la madre de sus dos hijos mayores de la que hoy está divorciado. Mientras tanto, en el programa Uruguay, en febrero, Cavani contó que el chico se hizo de Nacional para llevarle la contra a uno de sus hermanos, dos años mayor que él. Yo nunca fui de ser muy hincha de ningún equipo, pero cuando no era de Peñarol como mi padre, yo me hice de Nacional para llevarle la contra, para competir con él. Si no los clásicos se me van a hacer muy aburridos, contó. O sea, que toda la familia de Cavani es de Peñarol y de Nacional. Pero acá aclara también que yo nunca fui de ser muy hincha de ningún equipo, o sea, que ponerle que Cavani sea de Nacional, tampoco es que era hincha. Vino a mi boquita, vino a mi boquita, lo tenemos nosotros. Mi pregunta es, los hinchas de Nacional están enojados con Edinson Cavani por irse a Boca o entienden que quizá él puede ver a Boca como mejor proyecto deportivo antes que a Nacional de Uruguay. Soy bolso y no me molesta para nada que se haya ido a Boca, todo lo contrario, está bien que vaya donde quiere y donde lo quieren así de simple. Acá un hincha de Nacional me dice que Cavani es bolso y que no le molesta que Cavani vaya a Boca. ¿Qué foto es esta? ¿O no? Lo pausé justo y mirá. Cavani, 10, punito arriba, frente a la 12. Edinson, querido. No duda que no vengan a Oscar. Abrazo uruguayo, Manteca Martínez, Edinson Cavani, historia y leyenda y presente de Boca. Uruguayo 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 y acá Edinson se pone en cuero. Todos se preguntan cómo está Edinson a los 36 años. Está mejor que todos nosotros. Está flojo. Y acá Edinson demuestra por qué es hincha de Boca. Se pone en cuero, se saca la camiseta y se pone la campera en cuero. Edinson Cavani es más bostero que tener un perro en la terraza. Es más bostero que robarse shampoos en los hoteles, muchachos. Es más bostero que ponerse una campera en cuero. Creo que Cavani ya cumplió el sueño del 100% de los hincha de Boca. Cantar un tema frente a la 12. ¡Bien hasta acá! ¿Feliz? Sí, feliz, feliz. La verdad que sí. Vamos a Edinson. Muy feliz, muy feliz. No veo la hora de empezar a correr atrás de la pelota. Así que... Si por vos fuera ya estás para debutar el miércoles, ¿no? Hay que hablar con Almirón. La verdad que las ganas nos faltan y vamos a ver qué pasa. Ojalá que pueda ser lo antes posible y si no será el 9 de agosto en la fecha de vuelta por Libertadores, ¿no? Si Dios quiere, sí, estaremos ahí. El 9 de agosto jugamos. Claro, y el 8 jugaba River, ¿no? Boludo, en una semana se definen los 8 mejores equipos de América. La concha de la hora. Miércoles, 9 de agosto a las 21 horas. Los últimos octavos de final de Copa Libertadores que viene a Monera fueron con Corinthians en la última edición de Copa Libertadores. Ese día llegué 3 horas antes a la cancha. Por lo tanto, para este partido voy a llegar sobre la bola. ¿Me gancan? A mí los partidos de Copa me gusta llegar bien temprano, pero bueno, teniendo en cuenta que nos quedamos afuera con Corinthians, no voy a repetir nada de lo que hice aquella tarde noche. No vayas. Escuchame. Pará, porque yo no quiero que el hincha me diga no vayas, Davidito, porque me molesta, chicos, te juro que me molesta. Entonces vamos a hacer así. Mirá, amigo, yo este año fui literalmente a todos los partidos. Acá es todo. Y ponés solamente Libertadores, este es mi historia en Copa Libertadores. No perdí nunca por Copa Libertadores. Y jugué octavos, cuartos, semifinal, fase de grupos, octavos, cuartos. ¿Jugaste? Bueno, yo no jugué, se entiende a lo que voy. Bueno, bueno, chicos, me siento parte, la concha de la lora. Me siento parte, amigo. Una para ahí. Es un burro, boludo, a la tribuna la mandó. A ver esto. Al lateral, boludo. Pero es malísimo, te pido. Esa. Una más. Vamos para allá. Otro sector de platea. Corre, bueno, a ver. Que le va al ángulo, ey. ¿Qué hace? Tomá. Ahí va la tercera. Segunda. Opa. Bien ahí. Segunda bandeja. Y la última. A la popu de la 12. Uh, a ver. La visa. Blum. ¿A quién la agarró? No. Ah, el Pesca se caía. Uh, hay que ver si verdaderamente el de gorra se fue con la pelota. ¿O no? ¿O no? La sur. A ver. No somos como los putos de River Plate. Y bueno, muchachos. A ver. Vamos a ser sinceros. El refuerzo de Edinson Cavani. ¿Se puede decir que es absolutamente toda del vicepresidente de Boca? ¿O es mala palabra decirlo? ¿O solamente vamos a hablar cuando no hay refuerzos? ¿O solamente se vamos a ver las cosas malas? ¿Se puede decir que la figura que trajo Boca es 100% gestión Juan Ramán Riquelme? ¿O está mal que lo diga? Cavani mismo dijo que venía hablando mucho con Riquelme y que fue una persona muy importante para que se pueda dar este pase. Puede salir bien, puede salir mal, pero bueno. Cuando se hacen las cosas malas se dicen. Cuando se hacen las cosas bien hay que decirles también.